Del 23 de enero al 13 de febrero es la muestra y vemos que le dedicaron 42 por ciento de la cobertura total, esto es más o menos más de 22 mil notas, pero si descontamos los reportes de internet, la televisión y la radio y los periódicos, estos nada más le dedicaron unas cinco mil 269 notas al caso de García Luna, pero vemos algo aún más interesante, esto que estoy diciendo es apenas el 23 por ciento del total, equivalente al espacio que sí le dieron, al tema para desacreditar el plan B de la reforma electoral, del plan B de la reforma electoral o a la campaña negra de los incidentes del metro de la Ciudad de México. Un detalle más, en la cobertura del caso en televisión se relegan las notas de 12 a 20 minutos, es decir, inicia el noticiero y hasta el final o hay una notita ahí escondida informan sobre el caso de García Luna o las editoriales y opiniones en la radio alegando que los testimonios eran de oídas, cuando les conviene, y estas oídas no prueban nada, prácticamente lo hemos visto, lo hemos escuchado, defienden al acusado. ¿Por qué será?